Corte Muy buenas a todos y ya está Vamos en Final Fantasy X Vamos a ir ya por Sim Por fin A ver A ver si Vamos a por el camino abajo Se supone que cayó Pero Podría servirá Por fin servirá Se ha olvidado mira Nada voy a estar en las calderas Joder mierda Se habrá que irse a la cubierta Vamos a guardar antes de nada Si El combate es super jodido Si que a ver Si 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 es summoning from within sin the dream of the faith ya la pasa la mía you won't go away will you you guys come on something's happening to sin come on come on come on come on eh that has alas this thing is strange jet he's waiting for you well son the main gun is still busted we can't give you any cover fire hey just take us in we do the rest a bit of a bit of a bit so we have a bit of a bit of a bit that if not we will have a bit of a bit of a bit alright take us up flush to the mouth no mistakes or I'm gonna tear out that mop you call hair eh trust me take you there let's go just you and me let's go let's go me dejan well we go first we can get we can get force for that we get 0 plus no and 4 santum no 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 you the thing tem god well no an increase Llor Tampoco me va a hacer falta para llegar hasta ahí, joder, que mala hostia. Voy a nadar hasta aquí. Hasta aquí. Me da igual si te va a parar algún por abajo, porque estoy llegado hasta aquí. Esa va a estar de aquí, que vaya hacia aquí. Por aquí. No. No tengo ni enfadada de pico, es que toda gente le da mala suerte. Bueno, ya se quedan. Puede que estás al final ya de la serie, eh. Mola. No. 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 Vamos a 22. Tiene 140.000 de vida en el morro y ya no tiene más partes del cuerpo. Tiene pinta de que... No tiene un morro. Técnica, tendrá coraje. Es decir, tendrá para hacerlo. Está demasiado lejos aún. Entonces, señor Waka, le te guste. Para el T3, a ver si ahora hace efecto. Y guardiante todo. Hefe negra. Hombre. Seguramente con un jefe ni la gravedad ni el bio ni la muerte. No. Así que a ver. Es que no puedo dar órdenes especiales ahora mismo. Puta. Stickle esa mente... Creo que sigueis. Yo creo que tengo II... Lo ha de tener un viaje sobre ese Medicillo y usted está ocurrido en esta cosa. Ya no puede. ела tan Delocicino. Este bien es para tenerlos infinitos. Este bien es para ser honestos, esta gente tiene un T4, ¿cualemente? Esto es bueno, cuanto más poder mágico, más fácil darle una puta vuelta, esto es una mierda. La gemí está de vuelta. Auron. Técnica rompecorazas, a ver si funciona. Bien, funciona, funciona. Una vez ahora que va a hacernos. Bien. Vamos a hacerle ahora mismo un hechizo a las manos. Técnica rompemagia. Buah, por favor no lo ha metido en una misma. Especial, magia doble. Fin. Ya voy a guardar toda la posición, en serio. Un por culo de aquí está subiendo tanto. ¿Qué tal? Bueno. Hostia, que han petrificado. Ya no me he dado cuenta muy bien. ¿Vale? Hay otra vaga. Un pey. En serio. Un pey. Un pey. Un pey. Un pey. aguja de oro, si, aguja de oro. Vale, ahora que es más fácil de daño... Ahora que voy a romper espíritu, yo creo que le quitaremos un montón, ¿no?, a ver... Bueno, pues ya van siendo 11.000 por turno, es decir, 11.000 por acción de Lulu. Ya está empezando a mermar, ¿eh?, así que nos está haciendo daño. ¿Tenemos ovni? ¿Tenemos ovni? ¿Tenemos ovni? ¿Tenemos ovni? ¿Cómo va a sacar a... Ah, yo... Deja blanca, cuidado con su plufio, la del tanque... Vale, ¿tiene dos turnos? Sí, aceptación. Que ahora se mejora... ...el daño mágico, a ver, que le gana con el 23. Otra vez, me hagamos un muerto. Venga. Pues esta es la parte fácil, sé con qué daño llevo, creo. Vale, ahorita se mejora pero no es que se mejora esa cosa... No, le he hecho una magia. ¡No, no, 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 no! Vale. Ay, le he hecho una magia... ...no, no, 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 no... No, no, no... Lo he hecho una magia que... Me quedan 7.000 Esos 7.000 no se los voy a poder quitar con esto A ver... Ahora se ha petrificado algo Buah, ya tiene límites Especial mejor Yo creo que ya con esto no lo puedo mostrar él, no, eh? Si Ya, 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 ya Va a seguir Vamos a seguir ah si ahora viene un amigo bueno ya estamos aquí vamos a volver a guardar no porque está todo mal hecho ni un buen barco, fijaos en la parte que está la parte de los traspirosos dorados un poquito más abajo, lo que sería la parte de abajo de eso y justo lo que está encima de la cabeza de Tidus los bordes están súper mal hechos joder ya me he esperado un poco más que rayada que es esta eh no puedo enemigos como ya los enemigos con maquia blue flu y todo joder le tengo que dar a la hija estos son para ellas así que vamos a Tidus me da igual curarles por ahí polen ah por polen bua serio que gruosa a ver si cuela joder mierda le voy a meter una palancea puede ser que quité todo una vez otra vez ella bien esto no lo tenía que haber sacado guaca miento rico chico esto que pisaos con el polen yo que quiero formar un poco a ver cuánto ganan estos enemigos de mierda a ver agujero y hierba y hierba eco no vamos a se va a ocupar y eeeh eeeh se ponen po tae emida eeeh ooooh 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 iu ooooh asujino se fumo leserió con la fraternidad de todo el arma así que... joder y dejar que morir Dios eso que es fuera si habéis visto que sin algo el capuñón me lo cargo en nada pero, paso Esto no voy tan fácil en ti la próxima vez. ¡Viva y deja vivir! ¡Viva y deja vivir! ¡Viva y deja vivir! ¡Viva! 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 ¡Viva y deja vivir! ¿Dónde tiene este de vida? 54.000 y le cura el fuego. ¡Viva y deja vivir! ¡Viva y deja vivir! ¡Viva y deja vivir! ¡Toma ataque! ¡Paciencia, señor! ¡Paciencia! ¡El enemigo tengo primero! ¡Uff! ¡Venga! ¡Vamos a matarlo! ¡Que llame! ¡Lo está pidiendo! ¡Lo está pidiendo! ¡Venga, por favor, matame! ¡Venga! ¡Viva! ¡Viva y deja! ¡Guardia es antigravedad! ¡Viva y deja! Bueno, este ya ha hecho algo Vamos, Cauron Segurísimo Que tiene guardia Uy, pues no Taca Voy a tirarle un video, por si acaso Hostia, que le afecta a video Contraña de vida, 43.000 Tomari Vamos a sacar a Riku ¿Es posible que le iba a dar a ella, al final a la Oro? Venga Ta Vamos a quitarle la defensa mágica Ahora Lulu Si va a hacer daño Se topió el serpazo Cualquier magia Ahora lleno 14.000 14.000 14.000 20.000 Se me le quedan de vida Ya lo te quedo 21.000 ¡Viva y déjate vivir! Dios mío, me van a hacer la vuelta, los cabrón. ¡Vamos a ti la próxima vez! ¡Viva y deja vivir! ¡Viva y deja vivir! ¡Viva y no! ¡Ataca primero! ¡Uy! ¡Voy! ¡Vamos de vuelta! ¿No te da nunca... Sin me ha elegido, soy parte de sin, soy unido con sin, para siempre, inmortal. Sin solo te absorbió. Voy a aprender a controlarlo desde dentro. Tengo todo el tiempo en el mundo. Desde que estabas tan gracioso suficiente para despojar de Unalesca, la única manera de destruir la maldad es que siempre se ha ido. Ahora nada puede nos detener. Bueno, podemos. Por todas maneras, intenta. Deberías agradecerme. Tu muerte necesita tu vida de tu padre. No sé ni siquiera cómo va este jefe. Tiene una rueda elemental, y ahí está la elemental de fuego, ¿no? Será que es inmune a, ¿no? Entonces, vamos a poner una ropa de escenero, otra blanca... Juega lo guita, hijo de puta. Un nube. Le voy a meter reflejo. En... tiene cuadra magia. Venga, venga. Tókatela, pobre... Juno... Vale, vengo un momento. Me da igual. Me defiendo. ¿Mills o una mierda? Dios mío. El Phoenix. El Phoenix. El Phoenix. Un dios. Si me deja... Voy a hacerle algo, aparte de estar tirando objetos. No, nada, están encabronados en dejarme solo uno vivo. No, nada, pejo. Se va a morir de sobrecura el cabrón. ¿Qué río es alto? Venga. Muy bien. ¡Qué mierda! Venga, te acabé con magia en todo. ¡Ay, Dios mío! Yo creo que lo cual es eso. Hoy se sobrevive. Hoy se sobrevive. Buah, no. Va a salir a colarse. Me ánimo. ¿Qué me halla de rueda elemental? Bien. Pero no hay salvación para la muerte. ¡Aquí en paz, en la oscuridad eterna! ¡Aquí en paz! ¡Vamos con 5 de hierro! De acuerdo. ¡Mirr. 284! ¡Vamos a darme! ¡Vamos a llevarte! Me he comido un Gain Over Porque hace un jefe que no te deja respirar ¡Muy bien! No voy a ganar el punto de control Porque si no va a ser una jodienda Voy a cambiar la formación Voy a meter... En función Vamos a sacar a Lulu Vamos a meter a... Waka El monstruo Blush Este ataque rápido... Un golpe rápido Que brindada que tenía ya con mis partidas Antes de llegar aquí Mucho antes de llegar Bueno, me voy con esa forma ¿Qué es lo que se hace? Seguí por uno de jefe Sin... Soy parte Si... Sin solo absorbe... Yo aprenderé a controlarlo Desde dentro Tengo todo el tiempo en el mundo Desde que te fuiste muy gracioso para cuidar de Unalesca La única forma de destruir la maldita Es que nunca se muestra Ahora nada puede impedirnos Bueno, podemos Por todas las razones, intenta No, 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 no. No, 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 no. Es que se pone fuego por huevo, ¿no? No va. Vale. Esto es sobre ella, ni contrazonda, verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué animo? ¿Y ahora lo hacen? 1.5 Como con 80 ¿Qué pasa? ¡Boma! ¿Qué pasa? ¿Esto es genauro? Estoy más o menos viviendo como activa este ¿La luz? No Ok Ok Ahora lo que ahora lo van diñando Porque le quitará algo Fua, le quito la mierda No 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 Continuación No 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 Vamos a invocar abajo Ahora que nos va a hacer tema Vamos a sobrevivir ¡Suscríbete! ¡Pues a tu escaseir! ¡A el nuevo discurso! ¡Vamos! ¡A ver! ¡A ver...! ¡¿Crees que no se va a hacer los huevos, no?! ¡Uff! Y ahora pasa de elemento Ah, está en hielo Sí Dios, como viene todo Una pena Todavía no se supone que será como el turno Vamos a romper la defensa mágica Dios mío Dios mío Todas las horas en Imba Venga, está en una almohada, hace mucho daño ¿Cuántas razones van a ir? 7.900 8.000 Joder, ahora sí está haciendo daño Sabía que la iba a matar Se cura, no Ah, como ahora es más débil Se cura Que se cura lo que haga falta Porque vamos a revivirla En fin, la reunimos con Auron Le metemos el espejo con Juna Y así seguimos Cuando veamos que había antimagia Sacamos cualquier Eon Vamos a sacar a Vallejo Con la señal Uno Oh Oh No sé si se tiene 80.000 o 800.000 Porque ni siquiera me he fijado Yo he visto noche Vale, me he quitado una mierda en verdad Tremiendo hace por lo menos Necesitamos lo que yo creía Pobre Valeform Llevamos todas las putas vidas sin un saldo Y solo lo hemos sacado para morir Y solo lo hemos sacado ¡Vamos! Ahora se pone con agua, lo que más le afecta es el rayo Ah verdad que me metí agua, que mierda grande, que putada Pues ahora voy a sacar a Tidus, voy a meter a Lulu, voy a meter el espejo Y a tope, joder cabrón, se está curando, 2 por 4, 8 Valor restante 10.000 por turno, se está curando el hijo de puta, por cada vez que me tira algo al espejo Le quedan 60.000, a ver, ya no le quedan 60.000 No, no le quedan 60.000 seguro Atacar Es que no puede curar, así que Ahora se carga, mete la anti-magia Invocación, Ifri En verdad, si me... ahora mismo está con agua De agua no creo ninguno, pero cuando meta rayo podemos sacar a Ixion creo Ixion va a resolver rayo, creo Si, si, si Fian sobre... ah, tenía que haber sacado este contra mi Hijo de puta Tampoco se han ocurrido usar a leones Leones que se han... Buah Le dan 34.000 Adiós. Buah, yo tengo el anti agua. Por el tema, joder, tío, que por culo! No Nada mierda, Ifri Pobrecillo Que ahora le toca a Lulo Si, intenta sobrevivir con Auron Atención, sigue con Auron, si que se, no puede hacer mucho dinero con el este Venga, el P++ 8000 Me voy a meter ahí 9929 8000 también me vale, venga Van a afectar mucho el agua Venga, le quedan 14000 solo, venga ¡Vamos! ¡Vamos, que te cae una puta mierda! 1- Puede que sobreviva Auron y... ¡Rápido! No, no sobreviva Auron Lunazare Venga, ahora pégale a Yuna, a Yuna, a Yuna, a Yuna, a Yuna, a Yuna, a Yuna. Vale, perfecto, 2500, vale, así si sobrevive, pero va a meter anti-magia, está bien, bueno, me va a convenir más, sí, este es de rayo, ¿no?, más o menos, claro, invocación Ixium. Venga, en el último momento ya lo estoy teniendo ahí, contra las putas cuerdas, no vaya a joder. Vale, 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 vale. ¡Vamos! 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 ¡Nic splitting sp Era sobre los costos! ¡Ah! Tú me awesome! ¡No tienes esto! Estoy abajado por modifications Me he roto las putas ruedas y no he querido, porque soy retrasado. Muy bien. A veces flipo con mi inteligencia. Confío en ti. Confío en ti. Debe ser más vida. He intentado romper las ruedas. ¡Nunz! ¡No! ¡Ahora! ¡Una, enviárselo! ¡Cierto! ¡Ahora! Entonces, tú, por todo, que me enviará. Por fin, por fin nos vamos a cargar a puto Seymour, que personaje mas asqueroso, muy bien, devastador, a ver, espero que me dejen guardar, eh, no, esto debo devastador, cuando esto tiene no puedo ver nada mucho, pero que no hay, no hay punto de guardado, anda ya, tiene que haberlo, dios, no hay punto de guardado, 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 hasta luego, a ver si al final del recorrido hay un punto de guardado, si no, que cojones es eso, bar, barbatos, tiene el cuerpo blindado, pero si usa rompecorazas, Tendrás mucho daño, ¿no? Que no quiero verla contra ti. Pesado. Pesado. Me voy a atacar primero, ¿eh? Ahora pierda Lulu. Joder. ¡Voy a volver! ¡Voy a volver! ¡Viva y deja vivir! ¡Bush! Quiero liberar ya rápido. Quiero llegar ya allí rápido y guardar. Que tiene que haber un punto por favor. Ese debería de fuego a todos. ¿Cómo se llama esto? Caronte. Porque te llevaba en el barco cuando estabas muerto. Caronte. Caronte. Esto es un gran... Un gran Volvo. ¡Voy a volver! La cosa es que... Si queremos conseguir el 100% del juego... Hay que... Seguramente habrá que venir a por él. ¡Tú! ¡No ve! Como la hostia. ¡Voy a volver! A mí mismo tengo primero. ¿Qué te apuesta? Que hace una área en la que todo el mundo está silenciado. ¡Caña! ¡Wow! ¡Viva y deja vivir! Venga... Venga... ¿Qué? Como yo nunca me he pasado el juego... Nunca he llegado hasta aquí. Ah no... Yo estaba pensando... No... A ver si es de eso que te puede dar... Y te meto en el curso... No se... Pues ya no será tan fácil. No se... Ya no he negado de ataque primero... ¿Qué te escupen? No, wey... No se... No se... No se... Venga a volver! A ver... Korri... Creo que he visto ahí... Un punto de guardado poderoso...? No... Si... Si lo hay, vale... Ok, ya se queda... Ya el próximo capítulo. Creo que terminaremos el juego así. Muchísimas gracias... Gracias y hasta ahora.